Música 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 En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Música La gracia, la paz y la claridad. Música 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 Iniciamos Con esta alegría tan grande Nosotros cenamos Iniciamos También, al mismo tiempo Esta etapa de la viento Para la Navidad Prepárenos Pues Con este deseo Sincero Y alejarnos de todo aquello que nos apara En el Señor Y de lo que la Virgen María Nos pide cada vez Música Antes de celebrar esta salida de misterios Le damos el perdón de los pecados Música 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 Gracias. 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 Salomón había hecho un estrado de bronce, de cinco codos de largo, cinco codos de ancho y tres codos de largo, que había colocado en medio del árbol. Morriéndose sobre él, se adorrió frente a toda la asamblea de Israel y extendiendo sus manos hacia el cielo, dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus ciegos, que caminan ante ti de todo corazón, que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora, huéciame, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste diciéndole. Nunca te faltará alguno de los tuyos en mi presencia que se sienten en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino andándome en mi ley, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerse. Cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la pregaria y a la súplica de tu siervo y a ver. Dios mío, escucha el clamor y la pregaria que tu siervo entona en tu presencia. Que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar en el que dijiste, Allí estará mi nombre. Escucha la súplica de tu siervo que entona en dirección a este lugar. Escucha la pregaria de tu siervo Israel, tu pueblo, que entona en dirección a este lugar. Escucha tú, hacia el lugar de tu moradia, hacia el cielo, escucha y perdona. Si un hombre pega contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, intervén y juzga a tu siervo. Declara culpable a mi mano, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza. e inocente al justo, retribuyéndole según tu justicia. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo, por el camino por el que nos envíes, y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido, y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en el cielo su oración y su plegaria. Hazle justicia, cuando peguen contra ti, pues no hay hombre que no pegue, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus vencedores lo deporten al país enemigo. Lejado o pronto, si en la tierra de su cautividad, se convierten en su corazón, y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos actuado perversamente, no hemos hecho culpables. Si en el país de los enemigos, que nos deportaron, se vuelven a ti con todo su corazón, y con toda su alma, y te suplican, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, y hacia la ciudad que has elegido, y el tiempo que he dedicado a tu nombre, escucha tú en el cielo, lugar de tu corazón, su oración y su pregaria, su oración y su pregaria, ha desjusticia, y el tiempo que ha pecado contra ti. Estén abiertos tus ojos, y atentos tus oídos, Dios mío, a la súplica que se haga en este lugar. Palabra de tu corazón, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, y el tiempo que se haga en este lugar, Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su agosto que comete, alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría, alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras, alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y claudas. Alabemos al Señor con alegría, alabémoslo con plantillos oloros, alabémoslo con plantillos picantes, que todo se piviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de toda construcción que se va levantando bien estructurada para formar un templo santo en el Señor. Lectura del primer libro de los reyes El día de la dedicación del templo Salomón de Gil, ante la edad del Señor y en presencia de todas las bandeas de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la radianza que hiciste con tus cielos, y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si bien el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de tus hombres y habites en esta casa que yo te he consolido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tus cielos y a tu plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración de tus cielos, hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escúchame. Lectura de la Carta del Apóstol Juan Pablo a los Efecios Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios? Que se me ha confiado en el favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y a mí he visto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son herederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido construido servidor de este Evangelio por un mon gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo, y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, que hay en Cristo, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. He lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por quien podemos acercarnos, libres y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie, por favor. Que se reúne el Señor a tu Iglesia desde los últimos rinunones de la tierra, para consolidar su reino, porque el Tuyo es el poder y la gloria, por Jesucristo para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Señor, este es el poder y la gloria, aleluya. Señor, este es el poder y los vestido, desde el Santo Evangelio, según su lugar. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en el periódico y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo despedía, porque Saqueo era de baja estatua. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando empezara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, Bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a tus pobres la mitad de mis pies, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy, ha llegado nuestra presión a esta casa, porque también él es agua de la rama y el rinco del hombre ha venido a buscar y a salvar donde sea mía el jardín. ¡Gloria a ti, Señor, Jesús! ¡Gloria a ti, Señor, ¡Gloria a ti, Señor, la rama a ti, Señor, y a ti, Señor, En primer lugar, pues, quiero darles a los amantes hermanos, sacerdotes agradecentes, y que me hayan invitado a compartir con ellos, con ustedes, este primer día en los cenarios. Y también, pues, un saludo a todos los niños, que han venido a esta misa, los niños siempre son muy importantes. Jesús mismo, que han venido a la misa, los niños, vengan a la misa, un saludo a todos los niños, a los jóvenes también, a los matrimonios, a todos los familias, a todos los tres. Gracias. Y ya nos invitamos. En este marco, también, un diagnóstico invitativo para que el cambio nos diera los niños en nuestro momento. нам from the world to nothing. Nosotros querrísματα, Señor, para que me veas este cambio que hoy se realiza, se apaganeando en todo nuestro país. Por eso es un diagnóstico, de amor, para toda nuestra convorcio. Y también pues estamos ya en este novenario, en el marco también de los cuarenta años de la consagración de este templo dedicado a la Santísima Virgen María. El mensaje que quisiera invitarles a reflexionar pues es precisamente la dedicación del templo a la Santísima Virgen María. El templo pues lo podemos entender de varias formas o podemos aplicar esta palabra de varios modos. El primero es Cristo. Cristo es el templo. Él mismo lo dice cuando la gente admiraba el templo de Jerusalén y les dice destruyan este templo y entre así yo lo reconstruiré. Y dice el Evangelio hablaba del templo de su pueblo. Jesús es el templo de donde emana toda gracia, de donde emana todo bien para sus hermanos que somos cada uno de nosotros. Es el templo en el que todos tenemos también un lugar muy especial, es el corazón de Cristo. Pero también el templo podemos entenderlo como toda la iglesia. La iglesia que está aquí unida a toda la iglesia de Zacatecas y la iglesia de Zacatecas unida a toda la iglesia de México y la iglesia de México unida a toda la iglesia del mundo. También es el templo, también es el templo, la gran comunidad de los cristianos, que nos mantenemos unidos a todos aquellos que han recibido un diagotismo, sobre todo unidos por la caridad, por el amor, pero también profesando una misma fe. Y luego la palabra templo también aplicado a cada uno de nosotros, así nos lo dice el apóstol. Ustedes son templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo pues tienen que vivir de una manera digna. No deben de profanar el templo que es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. No debemos de profanarlo con el pecado, con la discordia, con las enemistades, con la violencia, sino que tenemos que ser templos dignos del Espíritu Santo. Cada uno pues de ustedes, cada uno de nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Y luego ya, la palabra templo a esta construcción, a lo que es ya la construcción. El templo que nosotros queremos mucho siempre, en las comunidades, en los ranchos, la gente quiere mucho su templo, los que están, por ejemplo, lejos de su comunidad, en Estados Unidos, por ejemplo, pues como añoran la fiesta patronal de su templo, muchos envían sus donativos para que el templo esté lleno de flores, y muchos reúnen también dinero para que el templo se mantenga en forma. ¿Por qué? Porque lo quieren muchísimo su templo, amamos nuestros templos. ¿Por qué? Porque son la casa del Señor. Así como Él se lo dijo a los judíos, el templo es la casa de Dios, es la casa de oración. No debemos tampoco de profanarlo. Por eso qué bonito cuando a los papás, a los niños, les enseñan desde chiquitos a respetar el templo. Bueno, antes los enseñaban a respetar el templo a pellizcos. Cuando estaba un chiquillo allí, que no se aquietaba, pues un pellizco, por acá debajito. Ahora no, pues ahora ya, ya no se vale eso, porque luego nos demandan. Ya no se puede hacer nada de eso, ya un chiquillo estaba llenando lata. Y la mamá, ¡ay, ya te calla! El chiquillo no, la mamá no se callaba. Pues la mamá sí le dio un pellizquillo y le gritó, ¡te voy a demandar! Allí se oyó claro, ¡te voy a demandar! Bueno, pues no se trata pues de pellizcos, pero sí de enseñarles a los niños desde chiquitos que el templo es un lugar muy especial, es la casa de Dios. Por eso no podemos, no debemos dejar que el templo permanezca, como decimos, como un elefante blanco, donde nadie entra, donde nadie viene a visitar el Santísimo, sino que el templo sea de veras el lugar de la oración. Ni tampoco vamos a abandonar el templo, diciendo como algunos, al cabo Dios está en todas partes. ¿Sí? Pues es lo que aprendimos en el Catecismo, cuando nos preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Y qué dijimos? Dios está en el Cielo, en la Tierra, en todo lugar. Allí está Dios, donde quiera. Otros dicen, no, pues, dijo nuestro Señor, cuando yo quisiera hacer oración, me vendiera en mi cuarto y allí hiciera oración. ¿Para qué voy al templo? Si allí en el cuarto yo puedo hacer oración, pues sí, pero no dijo que no viviéramos al templo. Él se refería a unos que presumían mucho de que les gustaba orar y que la gente dijera, ay, miren esos, cómo oran bonito, cuánto rezan. Se refería a ellos, que les decían, no estén presumiendo, que ustedes rezan mucho, váyanse mejor a su cuarto y allí en la oración. Pero algunos dicen, no, pues eso lo dijo el Señor, que me metiera en mi cuarto y hiciera oración. Y bueno, pues bueno fuera que de veras en su cuarto hiciera oración. El templo es, pues, para venir a hacer oración, estar con el Señor. Si no, pues, Salomón, ¿para qué había hecho el templo? Como escuchamos en la primera lectura, Salomón hizo un templo muy hermoso a nuestro Señor. Y Salomón mismo reconoció, cuando le dicen, este templo no te puede contener, no te puede contener. Tú eres más grande que el templo, pero cuando alguien venga aquí a orar, tú lo vas a escuchar de manera especial. Cuando alguien vaya a una guerra y venga aquí a orar, tú lo vas a escuchar. Porque el templo es el lugar especial donde nos encontramos con el Señor. Pero, entonces, nada de que, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué voy a misa? Les cuento otra, otra anécdota que les cuenta San Agustín. Que había un filósofo que, pues, no creía en la iglesia, ni en Cristo, ni en Dios. Pero se puso a estudiar, a leer la Escritura, y se hizo amigo de San Agustín, y por ahí de algún otro obispo. Llega un día en que le dice al obispo, quiero que me mortices, quiero mortizarme. Y el obispo le dijo, mientras no te ven el templo, no diré que seas cristiano. Y dijo aquel filósofo, ¿qué acaso los buros hacen a los cristianos? Porque yo me meto en este templo y me encierro en estos buros, ¿eso me va a hacer cristiano? Como diciendo, no necesito ir al templo para ser cristiano. Y el obispo le dijo, pues, ya te digo, mientras no te viene el templo, no diré que seas cristiano. Pues, aquel hombre ya no se puso a beneficiar a la paz, y después ya fue otra vez con el obispo, y le dijo, que ya no he entendido, ¿por qué le decía aquello? ¿Por qué le decía que mientras no fuera el templo, no era cristiano? Porque el templo es el lugar donde nacemos a la vida cristiana y del bautismo. Allí es donde nos confirmamos en nuestra fe, la confirmación. Donde hacemos nuestra primera comunión. Donde celebramos la Eucaristía. Donde nos encontramos con los hermanos. El templo es algo muy grande. Donde aquel hombre se convenció, y entonces ya el obispo lo bautizó. Entonces, pues, ¿cómo vamos a pensar que somos muy listos? Creyendo que no necesitamos el templo. Si no, pues, fíjense. Los judíos tienen sus sinagogas. Ellos también saben que Dios está en todas partes, pero ellos tienen sus sinagogas, donde van a encontrarse con Dios. Los musulmanes tienen sus mezquitas, son sus templos. Ellos también saben que Dios está en todas partes. Los mayas, nuestros antepasados, tenían sus templos. Ellos sabían que Dios estaba en todas partes. Pero sabían que había que dedicar un lugar muy especial, como se ha dedicado este hace 40 años. Y que ha sido el lugar donde ha ido creciendo la fe, pero donde han ido creciendo niños también, adolescentes y jóvenes, que ojalá cada día más se acerquen a Dios, nuestro Señor. Y que la Virgen María de Veras nos acerque más y más a Cristo. Hoy no necesitamos mucho. Tenemos que acercarnos mucho a Cristo, nuestro Señor. Yo les digo a veces, ya ven cómo están las cosas y todavía no quieren acercarse al Señor. Pues tenemos que acercarnos a Él. Y qué mejor que ahora que celebramos estos 40 años de la consagración de este templo, renovemos nuestras promesas bautismales, nuestro compromiso bautismal. Y como le dijo Cristo a saqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Bueno, pues que sigamos viviendo este novenario con mucha devoción, con mucho fervor, como lo han querido nuestros antepasados. Bueno, yo aquí era monadillo en la purificación. La peregrinación, hace muchos años, les van a decir, y me acuerdo cuando eran las peregrinaciones, era un contingente grandísimo. Yo, una vez hasta me tocó salir en un carro alegórico de Padre Trot, y tenía que andar a tos y tos, porque el Padre Trot se la pasaba enfermo. Yo tenía que ir tos y tos en el carro alegórico, hasta que después, pues sí me hagan a una tos y adveras, no lo sé. Pero era muy bonito, como yo creo que es ahora también, pues no dejemos que estas devociones, que esta tradición se pierdan, se disminuyan, sino que al contrario, sigan creciendo más y más. Bueno, pues continuemos ahora nuestra Santa Misa, decidimos que hagamos, renovemos los promesos franceses, y luego, como el día de la Pascua, pues vamos a rociarnos con agua bendita, como en la Pascua, como en los domingos, el recuerdo de nuestro bautismo, el agua es el recuerdo de nuestro bautismo. Les invito, pues, a ponerse de pie para que hagamos nuestras promesas francesas. Renuncia a ustedes a todo lo que sea pecado, para que ustedes vivieran en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncia. Renuncia a las soluciones del mal para que el pecado nunca nos esclavice. Sí, renuncia. Renuncia a los demás, Padre y Autor del pecado. Sí, renuncia. Y ahora, ¿creen ustedes en Dios Padre, Todo Poderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, renuncia. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo Único, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha de su madre? Sí, renuncia. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, renuncia. Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia, que nos gloríamos en profesar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, gente de mil y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado, y darnos el don de la vida eterna. Dígnate de bendecir esta agua, para que sea signo de protección, en este día, que queremos consagrar, a esta comunidad, al Señor. Por dentro de esta agua, de toda también, nosotros, la gente viva de tu gracia, y líbranos de todo el barrio, de mi cuerpo, para que nos acercemos a ti, con el corazón limpio, y recibamos dignamente tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un canto cortisnado, al Espíritu Santo. Amén. 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 Para la divina providencia exista siempre todos los grupos de presión. Presentemos sus súplicas confiadas al Padre Santo que nos ha dado a su Hijo por medio de María y digámosle, Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por el Papa Francisco, los Obispos y los Herodes, para que por interrupción de la Virgen, Dios les conceda la gracia de sus higienes al Ministerio de la Iglesia que les bendiga. Por ellos. Escúchanos Señor. Por los países que reconocen a María de Guadalupe como su patrón, para que viva siguiendo su ejemplo. Por ellos. Escúchanos Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que a la manera de Santa María de Guadalupe Lleven a su pueblo buenas noticias de protesto compartido por ellos. Escúchanos Señor. Por los peregrinos que llegan hoy a las ciudades de Nuestro Señor, para que reciban de Dios, remedio a sus necesidades y el gozo de los de la tercera fe, por ellos. Escúchanos Señor. Por la paz, justicia y libertad de este pueblo de Nuestro Señor, por ellos. Escúchanos Señor. Escucha Padre, muchas permisiones de conocernos lo que necesitamos para ser fieles. A la buena, a la buena nueva iniciada por Santa María de Guadalupe, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Procesión de ofrendas. Pan y vino, en unos momentos, se transformará en el cuerpo y sangre de Cristo. Alimento en nuestra vida de fe. Gracias. 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 Amén. 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 sea agradable, a Dios Padre, todo poderoso. ¡Sino el doble ver dreite! ¡Gracias, señor amigo! ¡Gracias, señor presidente! Que sea el grato Señor, los domes de la Iglesia restos para que el pueblo reunido en esta Casa Santa obtenga por el ministerio de la salvación eterna por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantaremos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. El uso de ver esta pasión darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre está, Dios Todopoderoso y Eteroso. Tú has hecho para mi eres un templo de tu gloria. Para que tu nombre sea glorificado en todas partes. Pero además, no de esas pruebas que se han dedicado a los lugares aportados para celebrar las dos divinos de fe. Por esta razón dedicamos a mi maravilloso y a mi de jubilo, esta casa de oración, edificada por el trabajo humano. Aquí se pregina el misterio del verdadero templo y se anuncia la imagen de la Jerusalén celestial. Porque en el cuerpo de tu hijo, en el siglo de la Virgen fecunda, tú hiciste un templo consagrado a ti con diametral a la pendiente de la libertad. Y además, fundaste a la iglesia santa con su ciudad, con su vida a su creencia de los apóstoles. Y a su creencia de los lugares, el mismo Jesucristo, la cual ha de educarse con piedras escondidas, vinificadas por el Espíritu Santo y unidas por la caridad, donde serás por siempre todo para todos y donde ha de brillar permanentemente la luz de Cristo. Por él, Señor, junto a todos los santos y los santos, que alabamos llenos de alegría y la cantada. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo de tu universo. Santo, 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 Santo El rito en el pie, el nombre del Señor, gozada en el cielo. ¡Gosada, gosada, gosada, gosada en el cielo! Santo eres, de verdad, Señor, fuente de todas las santidades. Por eso, creímos que están vivos en los dos. Con la expresión del Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cuarto, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente sacada, tomó paz. Dándote gracias por Dios y los Dios discípulos siempre. Comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 de este movimiento, de esta construcción y justamente hoy cumpleaños, así que pedimos a Dios por él, pedimos a Dios por el arquitecto, el ingeniero, los maestros, las familias, los dones, los bienhechores, los que vieron, los que trabajaron, los que apoyaron, si están vivos, que bueno, ya están diciendo también que Dios despreme todo este servicio. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Comentamos a Dios a Andrés Soledad, a Luis Valdés, a Soledad Martínez, a Isidra Agallanes, un aniversario de su merecimiento, Lina Conegas, Juanita Gallegos. También pedimos por Faustino Ávila, Victoria Rivera, Lino Amilla, Jesús Guadalupe, Reyes, María del Consuelo Contreras, Jorge López Méndez, Enrique Jiménez, Enrique Cabrera, Manejas, Ángel Piñones, Soledad Martínez, Enrique Flores, José del Retoquio Flores, Raúl Medina, José Guadalupe Medina, Luis Valdés, Ignacio Esquerdo, Cinto Escoberdo, Luciana Adelmigo, Dolores Valenzuela, Francisco Aparizzo, Marcos Andrés, Juan Dupier, Descocionado Andrés, Carmela Bocarin, Juan Francisco Flores, Jorge Alberto Reyes, Luis Valdés, María Emilia Alfonería, Juan Arellano, Imelda Escogeo, Raquel Montes, Teresia Jiménezales, Ángel Olivares, Juan Débora, Guillermo Antena, Bertrandino Correa. Y de todos los que han muerto en su misericordia, admítenlos a contemplar la luz de mi rostro. De misericordia de todos los hombros, especialmente de los viejuchones, constructores de este templo, si aún viven. Y así, Juan María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleves de alegría a los queridos de Dios, con los alegrinos de nuestro Padre, con la oración de Jesús, que es el Señor. Padre nuestro, que es la gracia del cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase por un padre de la tierra, como tu deseo, danos hoy nuestro mal de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desde, mi paz desde hoy. No digas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en la iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la voluntad. Tú, que me ves y rellenas por los siglos de los siglos. ¡Amén! La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Como hijos de Dios, intercambiñanos, signos de comunión fraterna, dénse la paz. ¡Viva el Señor! 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 Amén. 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 ¡Gracias por estar aquí! 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 ¡Gracias por estar aquí!